¡Hola! Paseando por las calles de Nápoles, me sorprendió un fiambre expuesto en un escaparate, así que me pedí un bocadillo. Resultó ser chicholi, que resultó ser uno de los ingredientes de la pizza frita. Aquí es imposible encontrarlo y he estado buscando versiones en YouTube y voy a probar hacerlo. Parece ser que el napolitano está hecho con la panceta de cerdo, sin la piel. No he encontrado mucha información, así que va a ser más un experimento que otra cosa. Lo primero que hago es cortar la panceta básicamente para que me quepa en la olla y con un par de trozos los voy a freír tres horas a fuego lento, aunque empezando con el aceite bien caliente y asegurándonos de que las piezas quedan bien cubiertas de aceite. Pasadas las tres horas vamos a quitar la parte de la piel. Yo creo que ellos dejan la parte superior con piel y luego entre medias no hay, pero bueno yo la retiro y luego con las sobras haré una especie de torreznos. Bien, una vez hemos quitado la parte de la piel lo ideal sería prensar todas las piezas juntas una encima de otras, pero como la prensa que tengo no se abre mucho, lo que hago es prensar en trozos que me quepan, después amontonarlos y poner la prensa encima que pesa muchísimo. Y así lo he dejado toda una noche y al día siguiente ya podemos probar. Bueno, parece que la pinta la tiene, ¿no? Ha quedado muy compactado, el peso de la prensa ha sido suficiente, lo ideal es que hubiera estado dentro de la prensa. Pero no cabía, una prensa evidentemente para otra cosa. Pero bueno, yo creo que la pinta la tiene, ¿eh? Si es cierto que allí era un pelín más rosado, ¿no? Aquí tiene más pinta de color, tiene un color más cocido que frito, pero vamos ya a probar a ver qué tal ha quedado. Se parece, le falta sal, no lleva. Supongo que en algún momento le ponen sal y yo no he sabido verlo. Igual también le ponen alguna especia y lo que sí que es interesante es que está muy equilibrado de grasa, ¿no? Tienes partes grasas y partes magras en la misma proporción. Bueno, no. Hay más magro que grasa, pero esa es una proporción ideal. Igual que una hamburguesa, normalmente es un 20-80, 30-70, ¿no? 30 de grasa. Es interesante. Y ahora queda hacer la pizza frita con esto. A ver si me animo. Que vaya bien. ¡Hasta luego!